Pocas tradiciones culturales de México han sido tan afectadas por la pandemia del coronavirus como la lucha libre. El número de muertos entre los luchadores ha aumentado drásticamente este año y las arenas de la lucha están cerradas, lo que deja a muchos sin trabajo. Tres hermanos de apellido Olivares, aspirantes a luchadores, han instalado un anillo improvisado junto a los famosos jardines flotantes de Xochimilco, después de que el distrito perdiera su última arena deportiva. Y al estar la pandemia pues nosotros decidimos innovar y hacer esto al aire libre. Dijo el mayor de los hermanos de 25 años que lucha bajo el nombre de ciclónico. Con la reapertura del paseo en barco por los jardines flotantes, estos tres hermanos apuestan a que podrían formar parte del renacimiento del turismo, aunque las contiendas de lucha libre en público siguen estando prohibidas. El esquema de los hermanos Olivares en Xochimilco contiene además preservación cultural. Ellos están defendiendo simultáneamente la lucha libre y la tradición agrícola de los jardines flotantes que están constantemente amenazados por la contaminación y el desarrollo invasor. Los olivares montan una función mensual e invierten aproximadamente 1.800 dólares en pagar a sus colegas y para mantener el ring de lucha. Con sus acrobacias teatrales y su tradición de rudos, los que representan villanos malos que rompen las reglas y los técnicos que representan los guapos buenos, el deporte está claramente luchando por sobrevivir en este complicado tiempo de pandemia. Milexi Durán, Associated Press.